hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo bueno mi gente interactiva de youtube hoy estamos aquí en la segunda parte de cómo escoger tú mismo la mejor memoria ram para tu motherboard en esta parte del vídeo vamos a ir a tres páginas web una de ellas es amazon que es una tienda virtual y bastante conocida donde vamos a buscar las distintas memorias ram y las otras dos páginas web son dos marcas que también desarrollan módulos de memoria ram donde usted ya va a aplicar también todo el conocimiento o conceptos básicos que aprendió en la primera parte del vídeo como por ejemplo usted debe entender qué es latencia debe entender qué es frecuencia debe de saber cuando se habla de compatibilidad o se habla de tecnología dual channel o quad channel usted con esos conceptos ya va a poder escoger por usted mismo la mejor mejor memoria ram para su pc y con compatibilidad ya que si no hay compatibilidad pues no le va a funcionar al 100% su memoria ram bueno antes de buscar nuestra memoria ram aquí en amazon porque quiero empezar por amazon yo quiero que usted sepa que uno de los puntos primordiales que vimos también en el anterior vídeo es que usted debe conocer qué frecuencia soporta su motherboard porque así mismo va a poder escoger la memoria ram usted no puede pasarse de una frecuencia que no soporte su motherboard porque si no no le va a funcionar entonces una de las maneras más correctas y fáciles de saber qué frecuencia maneja su motherboard pues es pues primero tener el manual si tiene el manual físico busque lo que ahí debe aparecerle si no usted se va a las especificaciones de la motherboard que usted tenga en ese caso he escogido esta x370 porque es una motherboard que tengo pero también le voy a mostrar un ejemplo aquí con las placas madre asus si todas estas páginas web tienen la opción de ir a especificaciones y eso es lo que yo le quiero demostrar bueno voy a irme atrás de la página de atrás aquí en esta motherboard porque ya estaban especificaciones entonces le voy a mostrar cómo llega especificaciones es muy sencillo mire pues primero es ir a msi o colocar en google la marca de de su motherboard y pues seguidamente de la referencia no y ya sería aquí donde dicen especificaciones mire cuando usted ya esté acá ya poder ver pues todas las características que tiene su motherboard pero la que nos interesa en este momento es esta que dice memoria entonces mire que aquí aparecen las frecuencias entonces si usted va a buscar una memoria ram sabe que muy fácilmente puede escoger hasta una que sea máxima de 3200 megahercios o sea usted no se puede pasar de esta frecuencia recuerden que ya sabemos que es frecuencia no si usted no sabe qué frecuencia lo invito a que vea el primer vídeo entonces él no se puede sobrepasar de esta frecuencia de 3200 porque si no no le va a funcionar y lo mínimo que soporta esta motherboard son 1866 entonces esos son los rangos en cuestión de frecuencia de esta motherboard si escogiéramos una motherboard de asus sería lo mismo aquí si no tengo pues una seleccionada vamos a escoger escoger cualquiera vamos a ir viendo vamos a escoger esta esta rock rampage creo que se pronuncia así está sin mal no no me equivoco es una de las más recientes y pues vamos a ver las especificaciones mire que aquí pues la página hoy en día el estándar es lo mismo para la gran mayoría de páginas web en cuestión pues de especificaciones siempre nos muestra muy fácilmente dónde se encuentra esa pestañita para que las personas como usted o como yo podamos ingresar a ver las características de nuestro equipo o motherboard mira aquí también mire subí con dice memoria y aquí le aparece lo mínimo que soporta en megahercios o frecuencia y hasta lo al hasta el más alto en frecuencia y también en overclock por eso algunas aparecen por oc es el overclock esta como es una motherboard mucho más mucho más nueva pide que aguanta hasta 4266 megahercios o sea bastante rápido recuerden que no todas no siempre que hablamos de megahercios y porque sea más rápida quiere decir que va a ser la mejor no aquí ya viene de la mano con la latencia entonces ya conociendo cuál es la frecuencia usted ya puede escoger cualquier latencia que es lo más importante y cualquier tamaño eso sí tenga en cuenta que también la motherboard soporta una cantidad de gigabytes no aquí mire que nos dice que nos permite máximo 256 gigabytes entonces es también el tope en cantidad de gigabytes y aquí pues también debería mostrarnos dice que lo máximo que soporta esta memoria perdón esta motherboard son 64 gigabytes entonces usted no se puede sobrepasar ni en cantidad de gigabytes ni en frecuencia ahora sí pues vamos a irnos a amazon y vamos a hacer el proceso de lesión y vamos a ir entendiendo pues las distintas memorias de DR4 que nos van apareciendo bueno mi gente vamos a partir de un ejemplo algo que me pasó cuando quise comprar unas memorias de DR para mi equipo ya teniendo en cuenta lo que le enseña ahorita que es necesario saber qué frecuencia soporta tu mover boar cierto ahora mire aquí vamos a aplicar todos los conceptos que aprendimos en el primer vídeo bueno digamos que vimos esta buscamos de DR4 en amazon y nos apareció esta gs kill entonces usted debe entender que lo que está diciendo aquí en este título no entonces vamos a comenzar primero pues aparece la marca luego aparece trading z rgb series que después es la serie o es el estilo y aparece el tamaño 16 gigabytes y aquí aparece 2 x 8 recuerdan qué significa ese 2 x 8 pues que viene con tecnología dual channel donde vienen dos módulos de memoria y cada uno es de 8 gigabytes lo que equivale a los 16 gigabytes entonces por ese lado va muy bien porque pues vamos a escoger el dual channel que más nos aparece a ver de DR4 si está aclarando que es DR4 y aquí aparece la frecuencia donde son 3200 megahercios entonces el dual channel se va a aplicar o sea vamos a tener dos memorias de DR que estaría usando dos canales a 3200 megahercios en vez de de una entonces bueno ahí vamos bien ahora qué más nos aparece bueno dice memoria de escritorio y aquí aparece pues como la referencia en esta referencia aparece también algo muy importante no mire aquí está la latencia recuerde que siempre la latencia parece determinada por la letra c entonces dice c16 o sea la latencia está un poquito elevado una vez se pregunta será que hay algunas de menor latencia pues bueno yo me compré estas y a veces por desconocimiento es que aprendes donde más aprendemos entonces resulta que yo me compré estas pero luego de leer mucho me di cuenta que habían unas memorias pero con latencia 14 lo que hacen que esta memoria de DR4 sea mucho más rápida rápido y manejando la misma frecuencia preste mucha atención mire aquí está la misma el misma referencia GSKILL perdón el mismo estilo GSKILL Trident ZRGB serie 16 GB 2x8 la misma frecuencia 3200 pero mire lo que lo importante de uno saber qué es latencia mire la latencia es c14 estas este fabricante si ha hecho un muy buen trabajo también de la mano con los chips que están incrustados o chipset que están incrustados en la memoria de DR porque estos son samsung y los samsung manejan muy buena latencia entonces son dos dos con la misma referencia pero una con menor latencia entonces yo le hago esta pregunta y vaya pensando la respuesta cuál sería más rápido igual ya se lo dije esta que está esta página esta memoria RAM o esta memoria RAM pues definitivamente la que tiene menor latencia entonces por eso es importante que usted siempre maneja un equilibrio entre frecuencia y latencia bueno ya entendimos ahora si usted se fuese a Amazon a buscar cualquier memoria pues colocaríamos DR4 y coloquemos RAM si usted quiere 16GB coloca 16GB le damos enter y vamos a ver que nos aparece mira aquí aparecen unas vamos a ver pues mire esta 16GB 2x8 3000MHz estas son 2600MHz latencia 16 entonces esta es la manera más importante de usted conocer los conceptos y así escogerla mejor ahora esa es una manera no de usted entender las cosas el consejo más valioso que yo le doy es que se vaya el fabricante si usted lo conoce ya sabe cuál va a comprar de qué marca o desarrollador y aplique todos los filtros y conocimiento de los conceptos y le va a mostrar primero que todo las memorias más compatibles del mercado porque a veces en esas páginas como Amazon también pueden haber vendedoras que están saliendo de tecnología antigua pero si usted se va directamente a la página del desarrollador de la memoria RAM va a poder encontrar las más nuevas y con latencias también mucho más más actualizadas lo que nos va a permitir escoger una muy buena memoria RAM entonces vamos a irnos ahora a la página de GSKill mire usted yo coloco GSKill y aquí me aparece la página principal no y usted se va a ir donde dice RAM configurator vamos a ir allá bueno aquí estando en RAM configurator mire lo valioso que es también conocer los conceptos y también ir a la página a la página de la marca que usted va a comprar mira aquí dice es cuando usted la motherboard le va a evitar ir y saber pues qué frecuencia aguanta qué cantidad de gigas no él aquí le va a aplicar unos filtros entonces coloque la motherboard la mía es una MSI el chipset por referencia es una X370 y el modelo es una X370 Gaming Pro entonces le doy buscar mire tan bueno tan bueno esta página y eso lo están haciendo todas todas lo están haciendo entonces mira aquí le aparecen todos los productos de ellos entonces usted va a escoger el tipo de memoria pues le va a aparecer DR4 porque es la tecnología más vigente y aquí usted va a escoger la capacidad la que quiera no usted ya sabe que también debe darse cuenta si la motherboard aguanta pues dicha cantidad de gigabytes entonces yo voy a escoger la de 16 yo quiero una dual channel y vamos a ver mire que también aparece 4 channels se acuerdan mire cuando vienen 4 de 32 gigabytes entonces otra cosa que también vimos en el primer vídeo que más dice multi channel ya aquí pues no hay necesidad de colocar el dual channel porque ya aquí está elegimos que fuera 16 GB y dual channel ahora mire la velocidad yo voy a escoger la más rápida 3200 y ahora pues dependiendo de cada opción que yo escoja así mismo va a aparecer la latencia entonces mire aquí hay latencias ahí esas 3200 van a aparecer a 18, 17, 16 yo voy a escoger la latencia más pequeña este filtro una belleza este es el proceso que yo más le recomiendo vuelvo y repito aparecen dos marcas esta que está aquí o esta que está acá mire la latencia la misma 14, 14, 14, 34 esa tiene la misma latencia la misma velocidad solo que estas RGB que tiene colorcito y esta no entonces aquí ya tengo la marca compatible con mi motherboard entonces ustedes solamente váyase a Amazon busque esta memoria mire que dice 4 AMD escoja esta memoria la compra y se va seguro de que le va a calzar en su motherboard y le va a funcionar correctamente y a la mejor velocidad aplicando todos los conceptos que viste en el primer vídeo ahora si fuéramos a hacerlo con Corsair vamos a usar Corsair yo por aquí lo tenía coloque Corsair RAM en el buscador entonces le doy clic aquí y pues no voy a hacer el proceso porque prácticamente es el mismo mire escoja el modelo escoja el tipo de memoria la capacidad la velocidad y la latencia algo que yo si quiero aclararle todas las marcas no quiere decir que tengan la misma latencia eso ya depende de tecnología de por allá cuáles son sus desarrolladores de los chips bueno entonces siempre usted mire distintas marcas y mire cuál ofrece una muy buena velocidad megahertz en buena capacidad gigabytes y sobre todo la latencia bueno mi gente este es el proceso espero que les haya gustado recuerden que cualquier duda inquietud déjenmela en la parte inferior de este vídeo como siempre al final les dejaré siempre los vídeos que se sugieren que pueden ser pues idóneos para usted vamos o voy más bien a estar colocando pues en la comunidad distintas encuestas o distintas preguntas para saber cuáles vídeos quieren ver en la semana o a futuro como siempre les habló Franz Gaviria que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y y y CC por Antarctica Films Argentina